Datos interesantes sobre Francia. Bienvenidos a nuestro nuevo vídeo. En este vídeo te presentamos algunos datos interesantes sobre Francia. Prepárate para conocer curiosidades que no sabías sobre este país y sorprender a tus amigos con estos datos interesantes. Muchos cuando se trata de idiomas y Francia pensamos en el francés, pero sabías que en este país también se hablan muchos otros idiomas. Algunos de ellos son, catalán, euskera, provenzal, occitano, holandés, bretón y otros más. El francés es el quinto idioma más hablado en el mundo y cuenta con 274 millones de hablantes. Francia es uno de los destinos turísticos más populares del mundo y a menudo se encuentra en el top 3 destinos favoritos para viajar. El fútbol es el deporte más practicado en Francia seguido por el tenis y el baloncesto. El conocido lema Liberté, Egalité, Fraternité, surgió durante la Revolución Francesa y representaba la lucha en contra de los poderes abusivos de la monarquía y los derechos de los ciudadanos. Francia en 2016 adquirió el título de primer país del mundo a prohibir que tiendas desperdiciasen la comida. Deben donar las comidas que no se venden a organizaciones o bancos de comida. Antes la bandera de este país era completamente blanca y solo se ha empezado a utilizar la bandera que conocemos actualmente con la Revolución Francesa. El blanco simboliza a la monarquía y el azul y el rojo representan a la ciudad de París. Un dato curioso es que en Francia tienen una ley que te permite casarte con un muerto y así a simple vista suena bastante raro, pero sirve como consuelo a las personas que han perdido a sus parejas. ¿Y si luego encuentran a otra pareja? Legalmente se tienen que divorciar del muerto para volver a casarse con alguien vivo. ¿Sabías que la primera película del mundo es francesa? En 1896 se estrenó, El Hada de los Repollos, una película producida por los hermanos Lumière. El estreno de la película se produjo en el Gran Café de París. Una curiosidad es que en Francia se consume un kilogramo de caracoles a cada dos segundos. Al año se consumen aproximadamente 424 millones de caracoles lo que suma alrededor de 16.000 toneladas. Además de los caracoles la culinaria francesa también dispone de otros platos peculiares para algunos, como por ejemplo las ancas de rana. La Torre Eiffel es uno de los símbolos más ampliamente conocidos de París, pero ¿sabías que ya fue considerada una de las estructuras más altas del mundo? Tiene 300 metros de altura y perdió el puesto en 1930 para el edificio Chrysler en Nueva York. Su tamaño puede variar según la época del año debido a la contracción y expansión del metal. ¿Sabías que un sable de Napoleón fue subastado por 4.8 millones de dólares? Aproximadamente el 78% de la energía nuclear en Francia es producida por centrales nucleares, aunque pretenden disminuir las centrales nucleares a lo largo de los años. Francia dispone de aproximadamente 40.000 fortalezas y castillos. Este país es el quinto país más poblado de Europa y solo pierde para Rusia, Turquía y Reino Unido. Francia es uno de los países con mayor cantidad de restaurantes McDonald's del mundo. Gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta y suscribirte a mi canal para recibir más contenido de este tipo. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál es tu país favorito? Gracias.